Hola, buenos días amigos. Miren aquí les tengo este otro video rapidito. Mucha gente tiene problemas con los caracoles, ¿verdad? Yo también soy uno de ellos. Hay varias cosas que se pueden hacer. Proteger las plantas con un poco de ceniza alrededor. O también le pueden poner como fertilizante alrededor de su planta. Y eso va a evitar que se metan las babosas o caracoles. Entonces, otra cosa que yo hago muy importante y sencilla es por la mañana. Miren que momento tengo aquí uno. Este es un atomizador, algo sencillo. Este es de cloro, ya no tiene cloro. Y este yo lo, ya está vacío, lo lavé bien. Y nada más lo que hice, eché agua. Una cucharada o dos cucharadas, dos cucharadas de jabón en polvo, de cualquiera que tengan. Yo uso roma porque ese es incluso bueno para las plantas. Si le cae a las plantas no me pasa nada. Y ahorita en la mañana, los caracoles andan muy activos. Están queriendo ir a esconder para regresar a la noche y comerse nuestras plantas. Entonces miren, les voy a mostrar que fácil es. Miren, aquí viene. Miren como andan los caracoles. Andan bien activos ahorita, queremos esconder. ¿Qué vamos a hacer? Se quieren esconder y miren, es lo que pasa. Instantáneamente empiezan a ir a echar espuma. Estos otros ya, en la tarde que vengan, estos ya va a haber puro cascarón. Otro igual. Nada más jabón con agua. En la mañana vengan a echarles cremas. Estos ya para en la noche van a ser puro, puro cascarón. Aquí tenemos otro, miren. Créanme, santo remedio y la mayoría van a estar ahorita activos. Y se les va a acabar el programa. Miren, aquí está el pasto. Aquí tengo otro, miren. Aquí está otro. Miren. Qué rápido empiezan a... Esos ya se van a morir por seguro. Y ahorita es la mejor hora en la mañana. O pueden levantarse un poco más temprano, oscuros en la mañana. Les van a encontrar todos. Y esto es algo que es bien sencillo con jabón y agua. Créanme que la mayoría los van a ir acabando. Ayer en la mañana dicen lo mismo, miren. Y ahorita encontré... Ya las puras... Puras conchas vacías, miren ya. Ya murieron. Esa es la mejor manera y muy sencilla de acabar con ellos. Miren. En la mañana los encuentran bien activos. Hagan con jabón en un atomizador. Créanme que eso les va a ayudar a... Acabar rápido con sus babosas y caracoles. Se les recomiendo eso que lo hagan. Créanme que les va a dar buen resultado y pronto les van a acabar. Porque es una lata. Las trampas también con cerveza son muy buenas. No trampa con cerveza. A ellos les gusta mucho y se meten y se ahogan. Pero puedes poner por donde quiera. Y con esta pues nomás en la mañana te... Los buscas. Los sprayas y eso es por seguro que se mueren. Les recomiendo que traten eso. Miren como aquí hay también... Más caracoles. Créanme que eso les va a ayudar muchísimo y pronto les van a terminar de acabar. Para que ya puedan tener sus plantas. Que ya puedan crecer sin tanto problema. Bueno pues ahorita es todo. Saludos para todos. Cuídense. Que tengan muy buen día. Antes de terminar este video miren. Esto también yo lo hago con mis plantas. Es un papel amarillo con pegamento. Miren como hay cientos de insectos. Esto les ayuda mucho para evitar muchas plagas. Miren como está. Bueno. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Hasta donde quiera que estén viendo el video. Hasta luego.